Hola Diana. Buenas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Aquí que acabo de llegar hace un momento de trabajar y he cenado rápido, porque digo, para estar puntual. Qué bien. Qué afortunado. Yo aún no he cenado. Hoy me pongo a ver el cártel de la promo y en Facebook me ha contestado un primo hermano de mi mujer. Y dice, ah, qué bien Diana. Qué gusto, no sé qué. O sea, que te conocía, que es maestro también. Ah, qué bien. Me alegro mucho que te oí. Digo, mira, ya tenemos un conocido en común. En común. Vale. ¿Y cómo has dicho que se llama? Se llama José Manuel. José Manuel Guerrero. Manuel Guerrero. Ay, me suena un montón. Sí, sí, me suena un montón. Es maestro, sí. Es maestro, sí. Pues nada, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Ya te digo, aquí que todavía no me ha dado tiempo a mí a cenar. Me he organizado mal. Vaya. Pero bueno, cuando acabemos seno. Vale, ya he ido diciendo un poco y que vayan haciendo preguntas o dudas, ¿no? Un poco para... Lo que vamos a intentar es dar un poco recursos. Que conste que nos acabamos de conocer en persona, ¿no? Diana y yo. Lo que pasa es que yo seguía la cuenta. Y era también. Y bueno, la idea un poco es echar una mano a las mamás y a los papás. ¿Qué tal la vuelta al cole? ¿Qué sensaciones tienes de lo que se habla por ahí? Pues sensaciones muy contrarias. Por un lado, hay muchos papás que ya han respirado aliviados. Con lo cual, eso también da tranquilidad porque había muchísima expectación, muchísimo nervio, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Y veo que hay muchos papás que ya respiran aliviados y eso es bueno. Y me falta conocer la opinión de los niños. Es la que a mí me gustaría saber. ¿Cómo han vivido? Imagino que... Porque no lo sé. Ya te digo, imagino que con ilusión de encontrarse con sus amigos que estarían deseando. Pero me habría gustado a mí oírles, oírles saber qué tal su primer día de coli, cómo lo han vivido. Vamos a ver cómo va la semana. Yo tengo dos espías. Cuando digo espías, tengo dos compañeras con las que he hablado que son profes, ¿no? Que están en infantil. Y que aquí empezamos la semana que viene, en Cataluña. Yo estoy en Cataluña. Empezamos el lunes. Entonces, ya les he dicho un poco que me comenten. Pero la sensación que tengo es que los niños están súper encantados de ir al colegio. Así que es normal que alguno o alguna tienen un poquito de miedo porque se transmite, ¿no? Pero las sensaciones de que están, tenían ganas de ir al colegio, ¿no? Encontrarse con sus amiguitos. Bueno, me gustaría hablar un poco de, claro, fíjate que te llamas infancia en positivo. Y yo siempre tengo, ¿no? Se llama, bueno, en tu cuenta. Y yo siempre estoy, siempre intento inculcar que hemos de educar, ¿no? En el libro, en el último libro que he escrito, la línea del libro es, hemos de educar con cariño. O sea, hablo de educación en positivo, pero también más poniendo límites, ¿no? Y a mí me gustaría, claro, yo siempre tengo esta pelea, ¿no? De que hay personas, o mamás o papás, que interpretan que educar en positivo es una ausencia de límites. O al revés, tenemos la parte contraria, que para mí es todavía peor, que educamos solo con límites y no educamos, ¿no?, en positivo. De hecho, mañana, mañana voy a intentar, mañana yo creo que me da tiempo, me ha mandado, tengo una asesoría familiar donde trabajo con familias que tienen problemas de conducta con los chicos. Sobre todo, me vienen más adolescentes, aunque ahora desde el confinamiento me han metido muchas más familias con niños más pequeños, ¿no?, de problemas que no pueden con ellos, ¿no? Y me ha escrito la tía de uno, de un chico de 18 años, un poco una carta, explicándome dónde ella cree desde un punto de vista objetivo, que no es padre, no es la hermana de la mamá, de dónde viene el problema, ¿no? Y es un poco relacionado con los límites. Y he pedido permiso, por supuesto, sin decir los nombres, y mañana la grabaré en un vídeo, la leeré y la compartiré. De lo que puede derivar en la ausencia de límites. Entonces, me gustaría eso, ¿no?, que expliques un poco tu versión, ¿no?, de lo que es educar en positivo, pero a la vez, ¿no?, que mantengamos un poco los límites. Claro, es que, a ver, depende de con quién hables, interpretan la disciplina positiva, pues hacia un lado, hacia una vertiente o hacia la otra. Hay quien le da mucho peso a lo de la palabra disciplina, y entonces huye de ello y dice, uy, Dios mío, esto, disciplina, militar, no lo quiero. Y hay quien se queda con la parte del positivo y dice, uy, estos son viva la vida, ¿no? Aquí no hay normas, aquí no hay límites, el niño hace lo que quiere. Y, precisamente, la conjunción de esas dos palabras, que quizá la palabra disciplina, pues, bueno, puede ser que no sea la más acertada. Yo creo que cuando se entiende el concepto sí que es acertada, y es que, precisamente, hay un equilibrio. Y cuando hablamos de disciplina positiva, lo que estamos hablando es de relaciones horizontales, que eso es otra cosa que da también mucho miedo. Cuando le dices a un padre, es que las relaciones son horizontales, y dice, ¿cómo?, da un paso para atrás y dice, ¿que el niño va a mandar lo mismo que mando yo? Y dices, no, es que no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay unas normas, hay unos límites, eso da estructura, igual que hay unas rutinas, y se consensúan. Hay situaciones en las que no las puedes consensuar, y las tienes que poner tú, que eres el adulto, pero las pones desde el respeto. Eso es lo que muchas veces se nos olvida. Parece que pensamos que, como somos el adulto, tenemos derecho a ejercer un abuso de autoridad. Y cuando uno tiene esa autoridad ganada, no necesita ejercer ese abuso de autoridad, sino que lo impone con el respeto. No sé si eso explica un poco, que te has quedado así. Te he explicado mucho. ¿Sabes lo que ocurre? Que es que me encanta porque, claro, mi línea siempre ha sido, ¿no? Hemos de marcar límites porque, claro, yo tengo, yo creo que en la deformación profesional, todas las familias que me vienen con problemas con chicos o chicas, ¿no? Que no tienen, fíjate, que no tienen patologías, el problema suele ser una ausencia de límites. Los niños, los chicos, salen con la suya y al final, cuando no ponen límites, poco a poco van consiguiendo más hasta que llega un momento que tienes que marcar un límite porque no pueden tener todo lo que quieren. Entonces, claro, la forma de reaccionar de cada uno, la mayoría es violenta, pero hay otros que la forma de reaccionar, pues es, yo qué sé, pues pueden coger depresión. Bueno, hay, bueno, infinidad de eso. Pero sobre todo a mí me vienen, sobre todo los que reaccionan de forma violenta. Entonces, yo siempre digo, claro, ahora hay por ahí una persona que nos está escuchando, que ella viene, que tengo la de trabajo, ¿no?, como familia, y ella me dice, claro, a mí lo que más me costaba es cuando yo he marcado un límite o ponía una consecuencia que no es un castigo, ¿eh? Cuando no cumplía con una norma, claro, se enfadaba. Y la reacción del niño era muy, bueno, pues insultar a la madre, tal, claro, estamos hablando de casos ya con problemas, ¿no? No estoy hablando de educar, estoy hablando de reeducar, por decirlo de un modo. Claro, y el tema era, ¿cómo yo luego consigo? Sencillamente he puesto esa consecuencia, pero no me enfado. O sea, porque el tema es lo que tú bien has dicho, lo que tú has dicho de una relación horizontal. Claro, a mí me gusta explicarlo. Es que tenemos, no somos iguales, pero es que hay que diferenciar el rol, el rol de padre y el rol de hijo. No somos diferentes, pero cada uno tenemos un rol diferente. Entonces, la palabra autoridad, la palabra disciplina, como bien dices, todavía produce un salpullido cuando las nombramos. Y yo creo que es muy importante. A mí me gusta mucho, y si me permites usar el ejemplo que igual conoces, que es de Carlos González, que me gusta mucho y te habla de qué es esto de la autoridad y qué es esto del respeto y de las relaciones horizontales. Imagina a un policía y él te cuenta a una mamá que llega tarde y aparca en segunda fila delante de la farmacia. Y entonces llega el policía y le dice, señora, usted aquí no puede aparcar, porque esto es una zona donde no se puede aparcar en segunda fila. Y se lo dice de manera respetuosa. No le dice, mujer tenía que ser, ¿cómo conduces? ¿Cómo se te ocurre dejar en doble fila? Eso solo lo hace una que no piensa. No, no le dice eso. Sin embargo, nosotros a los hijos cuando tienen que recoger los juguetes, sí que le decimos, luego vuelves a dejar tirados, ¿qué pasa? Que tú ya no eres responsable. Pues ahora no te voy a dar a comprar juguetes, te los tiro a la basura. Se nos olvida que podemos ejercer esa autoridad de manera respetuosa. ¿Qué ocurre? Que si yo le digo al policía, mire, son cinco minutos, es que voy a comprar una medicina y salgo enseguida, el policía puede ser que me diga, ni cinco, ni cuatro, ni tres, ahora mismo quitas el coche y te pongo una multa. Y nosotros pensaríamos, jolín, qué tío más cabezón, qué poco flexible es. Y sin embargo, normalmente cuando el policía te dice, ah, sí, venga, si son cinco minutos de esa prisa que no pasa nada. Decimos, qué bien este hombre, qué flexible es. Y no le perdemos autoridad. Sin embargo, los padres sentimos que perdemos autoridad cuando nuestros hijos nos dicen, mamá, espera un segundito, mamá, perdona, termino de construir este lego y ya, y ya recojo. Enseguida, nos ponemos en plan autoridad y decimos, no, es que entonces, si le dejo hasta aquí, me va a coger hasta aquí. Y creo que confundimos los conceptos. Que yo sea flexible y que escuche a mi hijo y le diga, venga, vale, ¿qué necesitas? ¿Quieres terminar de construirlo? Constrúyelo. No es que yo pierda autoridad, al revés, le estoy dando a mi hijo herramientas y le estoy diciendo que no hay que ser obstinado cuando en un momento la realidad te está demostrando otra cosa, que hay que ser flexible en determinado momento. Le estoy enseñando habilidades y eso no es que a mí me pierda el respeto. Y luego además, si el policía me pusiera a mí una multa, ¿qué me dice a mí el policía? Si quiere usted reclamar, tiene una hoja de reclamaciones. Pero a los niños no les dejamos rechistar. Esto que has dicho tú, desenfada. O sea, los niños encima cuando les decimos vete a la cámara mismo y dicen, ¡jo! Y sin rechistar. O sea, no tienen derecho a nada. Entonces, veo que lo que hablamos con la disciplina positiva es que las relaciones tienen que cambiar y que uno se tiene que ganar el respeto y el respeto se gana cuando uno conecta, cuando uno hace una conexión antes que una corrección y cuando uno está transmitiendo el por qué es importante ese respeto, no cuando está imponiendo su voluntad. Fíjate que hoy tenía una visita con una familia y les intentaba explicar. Mira, yo siempre siempre intento transmitir a los padres que nosotros hemos de ser comprensivos. Comprensivo no es ser permisivo. Pero yo les digo a los padres siempre, no, me gusta hacer así muy, un poco el llano hablando, para que me entiendan, un poco coloquial, pero les digo, cuando está una pareja les digo, tú con tu mujer o tú con tu marido, ¿no? Cuando se enfadan, tú le puedes decir algo. Y me dicen, no, no, digo, si se enfadan, mejor la dejo o mejor lo dejo, ¿no? Y digo, pues, ¿por qué? Porque tú entiendes que está enfadado. ¿Por qué no entiendes que se enfade tu hijo? ¿Por qué no entiendes? Tenemos que ser comprensivos. Y comprensivos, yo tengo que entender, si a mi hijo se tiene que ir a la cama y no le apetece, pues es normal que proteste y que me diga, oh, y yo le tengo que dejar de chistar, yo lo entiendo. Y yo a mi hijo le digo, si a mí también me fastidiera tenerme que ir a la cama, pero mañana te tienes que levantar el cariño y te tienes que ir. Entonces, eso es lo que intento transmitir a los padres. O sea, que seamos comprensivos, que entendamos la reacción de nuestros hijos, pero a veces hay cosas que no se pueden permitir. Yo, porque mi hijo se enfade o no le parezca bien irse a la cama, lo que no voy a hacer va a ser dejarle que se quede despierto o se tiene que acostar porque mañana se tiene que levantar y entonces yo le diré, cariño, que mañana te has de levantar y tal, pero de entender que le cueste. Entonces, muchas veces esto es lo que hago. Entonces, cuando yo voy a los casos que trabajo yo que se enfadan, hoy les decía a los padres, digo, es que tú tienes que entender que porque digamos que vamos a hacer esto, tu hijo hoy no se va a comportar bien porque entonces sería un milagro. tú tienes que entender que tu hijo tiene problema de conducta y tenemos que enseñar a comportarse bien. Entonces, es un poco, ser comprensivos para mí es lo que dices tú, hablar en el respeto. Sí, sobre todo que nos da mucho, muchas veces nos da miedo el enfado de los niños. Les estamos diciendo es que mi hijo no sabe frustrarse y yo digo, aprende a frustrarte tú cuando tu hijo se está enfadando. O sea, es que enfadarse no es malo. Quizá lo que le tienes que enseñar es enfadarse de manera adecuada que eso es lo difícil, ¿no? El saber enfadarte con la persona correcta que esto es una frase que me parece que es de Aristóteles, ¿no? La manera adecuada, el momento adecuado con la persona adecuada. Entonces, que rechiste, que se enfade, pues claro, le estás diciendo que se vaya a la cama y no quiere. Yo ahora, justo antes de venir, el mío mayor decía, no, no, yo a las once y media me voy a acostar. Y su padre y yo le hemos dicho, no, te vas a la cama a las once y te pones a leer. No voy a leer. Bueno, pues miras un ratito al techo, lo que tú quieras. No, es que no quiero porque quiero ver la tele. Le he dicho, mira, lo de la tele no es negociable porque hasta ahora de la noche yo sé que no es bueno que estés delante de una pantalla y esto no lo puedo negociar. Hay momentos en que los negociamos y hay días en que los negociamos. Nosotros tenemos estipulado que durante la semana no se hace pero es que en nuestra familia lo queremos hacer así. Quizá dentro de dos días cambie la norma pues porque mi hijo me demuestre que se puede acostar un poco más tarde y no pasa nada pues porque decidamos que vamos a ver una película y no pasa nada. A eso me refiero de ser flexible. Pero lo que es importante es poder hablar y tener una buena comunicación que tus hijos expresen lo que están pensando que no recurran al enfado. Si yo les doy la oportunidad de poderlo expresar estoy generando con ellos un diálogo y les estoy dando habilidades para que se puedan relacionar con los demás. Si no, si lo único que hago es decirle no... Claro. Mira, hoy he puesto un post y siempre me... Y tanto en las charlas y en las conferencias que doy como en el libro y tal. Siempre una de las cosas que siempre hablo que es fundamental la comunicación. Comunicarnos con nuestros hijos. Y digo pero comunicarnos y entenderlos tal y como entienden ellos. o sea muchas veces intentamos comunicarnos y explicarles desde nuestro punto de vista. Yo tengo un hijo que siempre digo de 24 años que tiene autismo y uno de 16 que tiene adolescencia. Entonces claro yo si con mi hijo de 16 hablo desde mi punto de vista mal vamos porque si yo pienso como él si él piensa como yo mal y si yo pensara como él peor yo tengo que entender comprender como él piensa y hoy lo digo y siempre me achaco mucho tenemos que escuchar a los hijos tengan dos años dos años o tengan 18 tenemos que escucharles y muchas veces se nos olvida que no que no los entendemos desde su perspectiva yo siempre digo se nos ha olvidado se nos ha olvidado cuando éramos adolescentes hace poco y con la promoción del libro me hizo una entrevista Olga Péreda no sé si te suena que es del periódico de educación que lleva el tema de educación del periódico de Cataluña me hizo una entrevista y era porque habían demonizado a los adolescentes con el tema del uso de las medidas de seguridad del COVID hicieron en algún periódico demonizando yo digo es que no podemos demonizar a los adolescentes en la propia idiosinencia de los adolescentes está saltarse las normas falta de conciencia de riesgo él no claro pues es normal que ellos no quieran llevar la mascarilla encima llevaban tres o cuatro meses sin salir de casa y diles que no se junten que estén a dos metros de sus amigos hemos de intentar concienciarles hoy he oído en las noticias que había sacado que el ministerio ya está haciendo ya unos vídeos de concienciación pero nos podemos enfadar nosotros tenemos que transmitir y tenemos que entender claro que sí que les tenemos que decir ponte la mascarilla tal pero muchas veces no les escuchamos y no entendemos yo pienso que también importante muy importante como padres así como madres es entender al hijo que tenemos y educar al hijo que tenemos no es lo que nos gustaría tener y sobre todo tenemos que como decimos respetarle y por supuesto como dices hay que educarles y marcarles normas tengo aquí una pregunta a ver dice buenas noches mira Diana tengo una pregunta aquí muy dice buenas noches tengo problemas como tratar a mi hijo de cuatro años que grita cuando no le damos la razón claro pues fíjate esto es un poco lo que estamos hablando cuando un niño tiene que elevar la voz es porque en algún momento ha entendido que cuanto más la eleva más caso le hacemos entonces hay muchísimos niños que no se les escucha esto justo que has dicho tú yo hace poquito estaba en un supermercado y había un padre una madre un hijo y una hija y el niño tendría pues casi cuatro años y el niño quería sacar las cosas del cesto para ayudar y los padres iban deprisa y corriendo y no le dejaban entonces quedaba una bolsa de chuches de palitos de raliz o no sé qué y el niño dijo yo esto yo y el padre dijo bueno venga anda ponlo de mala manera en el sentido de que vamos cansados con prisa no nos paramos a pensar que el niño quiere hacer algo entonces el niño lo puso en la cesta y en cuanto lo puso dijo las chuches las chuches porque la señora lo metió en la bolsa y nadie se estaba fijando en que ese niño de cuatro años ya le llegaba al mostrador por aquí ya no veía sus chuches no sabía que había pasado las había puesto en la cesta y lo único que alcanzó la madre es decir eres un pesado llevas todo el día pidiendo las cosas el niño cada vez intensificaba más y gritaba ni chuches ni chuches si en algún momento alguien hubiera podido observar la escena desde fuera y se hubiera dado cuenta que las había puesto y que las quería recuperar pues esto nos lo habríamos ahorrado ¿qué ocurrió? la madre le dijo delante de la dependienta así lleva todo el día es que es un pesado eso lo está oyendo el niño si yo tengo cuatro años y soy un pesado ¿qué tengo que hacer? ¿ser un pesado? ¿qué es lo que tengo que hacer? si no se hace hacer otra cosa el padre además le dijo si te portas bien ya veremos si te las doy inmediatamente en cuanto salieron del supermercado le dieron las chuches porque el niño seguía insistiendo y le dijo por no irte te las doy delante de la cajera hacemos un paripé que nos pasa a todos porque no sabemos cómo gestionarlo y le decimos a la cajera es que es un pesado es que lleva todo el día así y cuando salimos le decimos mira por no irte te lo doy ¿qué ha aprendido el niño? tengo que ser un pesado entonces en este claro en este caso que dice que grita por todo no sé qué historia hay detrás pero hay veces que lo que nos falta precisamente es enseñarle al niño cómo lo tiene que hacer hay muchas veces que muchos padres estamos muy cansados estamos muy estresados y le decimos al niño a mí no me grites ni se te ocurra gritarme así a mí no me hables así y le estamos pegando un grito y lo que entiende el niño es ah vale cuando yo me estreso y me pongo nervioso eso está bien hacerlo pues eso es lo que voy a hacer mira hay hay varias cosas que repito muchas veces en los directos pero creo que son fundamentales y una de ellas es siempre digo las etiquetas para la ropa no podemos o para los o para los tarros de conserva que no veas lo fácil que es ponerlo y lo difícil que es quitarlas claro tú exactamente que siempre se queda al rastro gracias esto me lo voy a apuntar lo siento Diana esto me lo voy a apuntar me ha gustado porque es cierto si aún mira hace poco bueno hace poco hace tiempo vino una familia con un niño de 8 años entonces cuando yo le pregunto al niño ¿no? ¿por qué te comportas? o sea ¿por qué te comportas mal? ¿no? ¿por qué no te comportas bien? y la respuesta del niño fue porque soy malo sí de esas yo le dije a los padres ¿alguien le dice que es malo? no digo pues alguien se lo tiene que decir digo porque yo digo no creo ¿eh? no creo que el niño se lo va a intentar entonces al final después de apretar un poco el padre me dice hombre cuando se pone como se pone se lo digo ya entonces no no podemos por lo pronto etiquetar y luego te has dicho una cosa ¿no? lo de que hacemos nosotros ¿no? lo de eso que pone pobre criatura hoy me ha venido una familia también que decía la chica que está todo el día diciéndole que es un pesado que es un pesado y digo es un pesado porque consigue como decimos las cosas pidiéndolo y con respecto a los gritos fíjate que una de las cosas que le digo a los padres que vienen también los padres y los madres ¿eh? que está prohibido gritar y muchas veces no nos damos cuenta pero sin darnos cuenta nosotros gritamos y hay una frase de Humberto Eco que también hay muchas veces que dice que nosotros somos lo que nuestros padres nos enseñaron cuando no nos enseñaban nada entonces si nosotros gritamos ellos van a gritar y y es cierto que muchas veces nos tenemos que dar cuenta pero la versión desde fuera ya no es más fácil y cuando y esto pasa muchas veces cuando nuestra pareja ¿no? o nuestra mujer o nuestro marido ¿no? cuando tenemos diferentes versiones a la hora de educar y nos lo dicen en vez de tomárnoslo como tendrá razón nos lo tomamos como un ataque y nos genera discusión y la visión desde fuera es más fácil si nos viéramos desde fuera ¿eh? nos yo pienso que si tu mujer te dice que lo estás haciendo así no te lo tomas con un ataque piénsalo igual que si tu marido o sea el marido le dice yo pienso que esto es muy importante porque a veces vemos un ataque desde fuera ¿eh? fíjate lo que dices que importante es esto que dices tú de verlo desde fuera imagínate que tu familia estuvierais rodando una película ¿te gusta la película que estás viendo? ¿te gustas como actriz? ¿te gustas como actor? ese es el papel que quieres en esta película y muchas veces es podernos salir de donde estamos y vernos con distancia y decir ostras es que yo no quiero ser esa actriz en esta película no quiero ese papel quiero otro papel y como bien dices tú es verdad es que nosotros hemos aprendido cuando no nos enseñaban hemos aprendido mucho y es lo que están haciendo nuestros hijos nuestros hijos están observándonos todo el tiempo y están absorbiendo todo lo que les llega y muchísimas veces nosotros no somos conscientes que por eso hablamos tanto de la educación respetuosa o de ser padres conscientes porque vamos en piloto automático y lo que nos ocurre es que en situaciones pues donde el niño está insistiendo mucho está gritando nos desbordamos en disciplina positiva hablamos de destaparnos de perder la etapa donde ya no hay razonamiento no hay lógica y lo que hacemos es que volvemos a cuando teníamos 5 años y no tenemos ni estrategias ni recursos y lo que nos sale es pura emoción y entonces nos sale se activa el cerebro primitivo el de la supervivencia y lo único que nos sale es o ataco que eso nos pasa también muchísimo con la pareja en cuanto mi pareja me dice algo y toca un resorte donde siento que mi pertenencia está en juego salgo a atacar o me quedo paralizado y digo no me lo puedo creer o huyo son las 3 opciones que nos da este cerebro primitivo y eso ocurre con muchísima facilidad cuando estamos en situaciones de estrés cuando no nos cuidamos cuando estamos en momentos de tensión y de hecho la prueba está en cuantas veces estamos tranquilamente y le pegamos un grito al niño porque nos está llamando y decimos jolín si no se merecía ese grito pero yo estaba ya en la gota que colma el vaso que solemos llamar entonces eso es lo que está pasando que muchas de las cosas que ocurren en una familia no tienen tanto que ver con lo que hace el niño sino como estoy yo a nivel emocional como padre o a nivel de estrés es muy importante también fíjate hace poco es que necesitamos también tiempo para nosotros y cuando me refiero para nosotros no es que nos dedicamos todo el tiempo pero sí a veces como pareja yo cuando vienen las familias a la asesoría no familiar y tal con los críos normalmente hay discusiones cuando no podemos cuando un crío está generando un crío o un niño o un adolescente está generando tiene problemas de conducta al final también hace que discutamos la pareja porque déjame que lo hago yo o uno es muy permisivo el otro es muy autoritario entonces yo siempre digo mira yo no soy médico pero voy a recetar una cosa cada semana os tenéis que ir a cenar un día dedicaros un tiempo y está prohibido hablar del trabajo y de los hijos sencillamente necesitamos un tiempo y necesitamos bienestar nosotros para poder estar con los hijos a veces el desborde es total y a veces es cierto hay familias ya no hay personas que no pueden que tienen que estar pero es cierto que también tal y como estemos nosotros emocionalmente vamos a reaccionar de un modo o de otro modo fíjate una cosa que has dicho que no la quiero dejar por lo tanto la tengo aquí guardada una que le dijeron al niño al niño que has con todas las bolsinas cuando te portes bien te las daré y esto por lo menos cuando estamos reconduciendo conductas no se puede hacer porque claro todo un niño le dices mira si te portas bien puedes ver la tele o jugar otra en cuanto lleva un minuto así ya me he portado bien puedo ver la tele ellos no entienden no no pero más tiempo cuánto tiempo entonces las conductas han de ser a los niños no se mordan yo pienso ya los adolescentes igual conductas o cosas concretas hacer no si te portas bien porque ellos no interpretan sino que por eso cuando un niño tiene que ser claro el otro día lo comentaba yo no me acuerdo si era con un grupo de profesores que por eso no funcionan estas tablas de recompensa que son muy bonitas visualmente pero no sirven porque le decimos al niño venga si haces tu cama todos los días el domingo te llevo al cine y el niño hace la cama el lunes el martes el miércoles el jueves no la hace ya que pasa ya no le llevas al cine entonces dice la madre no ya no le llevo porque no la ha hecho el jueves le digo entonces lo que estás haciendo es valorar más lo que no hace que lo que sí hace fíjate el mensaje que estamos mandando o sea todo lo que ha hecho hasta ahora ya no vale lo tiro por tierra y solo me quedo con lo otro es lo mismo que hablamos muchas veces de los exámenes los exámenes lo que te evalúan es lo que no sabes y no lo que sí sabes o sea lo ideal sería que pudieras hacer un examen donde te dijera el profesor cuéntame que sabes ¿no? y entonces empezar empezar ahí a evaluar no el lo que hemos dicho toda la vida de es que van a pillar ¿no? entonces pues lo mismo si en casa yo le estoy educando enfocándome en lo que no hace o en lo que hace mal no me estoy dando cuenta que estoy reforzando de manera equivocada esa conducta y como dices tú que es portarse bien que es portarse mal yo a mí esas frases no me gustan nada porque tanto si un niño se porta mal como si se porta bien lo que estamos poniendo sobre su espalda es muy grande ¿no? porque hay veces que cuando los niños se portan mal y decimos es que te portas mal son niños que no salen de ahí ¿no? la frase de Jane Nelson me gusta mucho la que dice de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien primero hay que hacerle sentir mal y esto es algo que venimos arrastrando nosotros o sea cuando tú eras pequeño seguramente habrás oído amigos que le dijeran a su padre es que eres un vago a ver si espabilas ¿no? porque pensábamos que tratándole mal se iba a portar bien y hoy ya sabemos que efectivamente hoy ya sabemos que todo lo contrario al revés cuando tú le dices a alguien que lo está haciendo bien se siente capaz de hacer muchísimas cosas mejor sin embargo cuando a alguien le estás machacando y eso pasa mucho en las relaciones de pareja que se acaban yendo al traste porque lo que más hay son reproches es que tú nunca haces es que si por ti fuera es que yo me tengo que encargar de todo es que mira lo que hace él entonces al final la otra persona la otra parte de la pareja lo que dice es bueno mira si contigo haga lo que haga nunca vas a estar contenta ya ni se esfuerza mientras que cuando empiezan a dar esa receta que tú das de empezar a pasar tiempo juntos que es tan importante el dejar de hacerse reproches vuelven otra vez a conectar y a la mínima cosa que el otro le dice oye muchísimas gracias he visto que has puesto la mesa la otra persona dice pues mira a lo mejor la voy a quitar también pero si llegas y dices jo es que no pones ni la mesa dice no pongo ni la mesa ni la voy a quitar fíjate que eso que dices hace no sé antes del confinamiento tenía una familia y había venían con un chico de 18 años que tenía mucha rabia y fíjate con los padres y fíjate lo que ocurría le decían si haces esto 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 y esto el fin de semana vamos al parque de atracciones cuando era pequeño y se acordaba con 18 años dice estaba toda la semana intentando hacer todo bien y a lo mejor me dejaba las zapatillas en el salón porque yo que sé llegabas cansado te las dejabas entonces te dejó las zapatillas en el salón ya no vamos al parque de atracciones claro el chico lo que aprendió y esto es muy importante es me estoy esforzando por hacer todo bien y porque me deje esto no voy entonces claro no podemos recompensar por lo yo siempre digo que lo obligatorio se refuerza no se recompensa y cuando digo lo obligatorio es las cosas que han de hacer yo a mi hijo no lo voy a llevar yo siempre digo mirar cuando cuando yo yo haciendo una familia yo lo que hago es doy formación a los padres ¿vale? les explico un poco cómo actuar ¿vale? y luego ponemos unas pautas unos límites y unas normas claras ¿vale? porque normalmente vuelvo a repetir cuando vienen a la asesoría es porque hay una ausencia de límites ya han perdido completamente la autoría entonces el chico o la chica se subió a las barbas y no ponen ¿no? y me da igual que el chico tenga 5 años que ahora tengo alguno de 5 años como que tenga 18 me da igual porque la forma de actuar es diferente pero me refiero la reacción de la misma y siempre digo lo mismo nosotros no podemos premiar porque cumplan con algo sino que lo que tenemos que hacer es reforzar es decir que contento estoy yo a mi hijo no le compro un regalo porque se ponga a estudiar pero si yo le digo a mi hijo que orgulloso estoy mira el ejemplo mayor es que a mi me viene de esto de refuerzo positivo nos fuimos hace ya tenía 10 años hace 6 años a ver el tour a Francia el tour de Francia la hace ciclismo desde que tenía 6 añito la tiene 16 y nos fuimos a ver la subida de un puerto y dormimos allí por la noche arriba en tiendas de campaña una ilusión loca y luego íbamos con varios amiguitos del club del Sambor y bajamos abajo todos los amigos que eran mayordillos la mayoría querían bajar hasta abajo del puerto un puerto impresionante de 14 kilómetros había subido en un compuerto con 10 años papá que quiero bajar quiero bajar y yo mire la hora digo son las 9 de la mañana los tipistas llegan al 15 yo creo que habremos subido íbamos subiendo el puerto y yo que no puedo entrenar mucho por el trabajo y tal pero iba subiendo y yo la sensación esta de ir con tu hijo de 10 años subiendo en bicicleta el deporte que a mí me gusta que lo practica él que no sé qué íbamos los dos subiendo y no le dije que bien nada más le dije cariño digo te comportas razonablemente bien siempre le digo eso digo has aprobado todo a mí los estudios encima que es el deporte que me gusta y le dije que orgulloso estoy de ti mira la sonrisa es increíble pero es que iba yo subiendo una marcha normal y de pronto después de haberle dicho eso iba ya como se dice en el ciclismo con el agancho iba un poco tirando y digo que pasa y tenía 10 años si vamos subiendo a 10 por hora más o menos de pronto decirle eso íbamos a 12 quiero decir yo no le dije corre más ni tira más ni tal sencillamente se me ocurrió decirle así me salió que orgulloso estoy de ti el decirle esto a un hijo o una hija es lo mejor del mundo y no le tengo que comprar si llegas arriba al puerto te voy a comprar una bici mejor no sencillamente yo pienso que el refuerzo positivo al valorar lo que hacen bien es muy bueno lo más importante en educación yo siempre lo digo que luego hacen algo mal pues sí en función de lo que hagan lo han de corregir pueden tener una consecuencia que no es un castigo siempre lo digo y tal pero lo más importante es y esto yo por ejemplo siempre lo explico a los padres es si tú pones una consecuencia la que sea y si queréis hablamos de consecuencias como se han de poner y no pero tú lo que no puedes hacer es enfadarte el problema muchas veces es que nos enfadamos estamos rabiosos nos genera como decepción o rabia lo que digo que no lo haga entonces nosotros lo que no podemos hacer nunca es enfadarnos yo entiendo que mi hijo llegue un día y deje las zapatillas en el salón lo entiendo porque está cansado tal otra cosa es que no se lo permitir y le diré que la recoja o lo que sea pero no le grito ni tampoco lo voy a castigar porque ha hecho eso ¿no? en eso supongo que estarás un poco de acuerdo o no Diana yo fíjate en el ejemplo este que me has puesto tan bonito yo voy un paso más cuando en disciplina positiva cuando hablamos además creo que lo ponían por aquí entonces como que le subo la autoestima demasiado o algo así lo que hacemos es alentar en vez de alabar es alentar ¿qué diferencia entre alentar y alabar? que cuando yo aliento lo que le hago es que la otra persona sienta que él es el que tiene valor por sí mismo no porque yo se lo dé entonces yo siempre además se lo digo muchas veces a los padres lo que intento es en vez de decir que orgulloso estoy de ti que yo se lo digo también muchas veces a mis hijos lo que les digo es tienes que estar orgulloso entonces le lanzo la pelota a su tejado ¿por qué? para que él sienta que está orgulloso por él mismo no por lo que yo le diga ¿no? y por eso te decía antes el tema de si se portan bien no se portan mal porque hay muchos niños que no quieren defraudarnos y eso yo por ejemplo no sé en tu caso no es el mayor pero yo por ejemplo los mayores además les ocurre que son muy complacientes y no quieren defraudar a los padres entonces cuando les decimos cosas como qué orgulloso estoy de ti se crecen y quieren seguir contentándonos y eso el peligro que tienes que hay veces que sienten que a lo mejor no nos van a poder contentar y se repliegan y no dan ese paso por eso decía lo de la mochila entonces yo lo que intento siempre es que lo que hagamos sea alentarles para que ellos sientan que son capaces y que es a ellos a quienes tienen que demostrar lo que valen entonces yo sí que les digo efectivamente tienes que estar orgulloso fíjate lo que has conseguido con 10 años ¿no? hay pocos niños que con tu edad y qué satisfacción la mía poderlo compartir contigo ¿no? que es lo que has dicho tú yo creo que el mayor premio pero es como el premio es para ti no es para tu hijo o sea quiero decir yo como madre el poder compartir yo por ejemplo con mi hijo mayor ahora he empezado a jugar al pádel y para mí es una satisfacción pero que a mí se me llena la boca porque yo digo que mi hijo quiera jugar conmigo pues para mí fíjate dentro de unos años pasará de mí olímpicamente entonces ahora pues lo quiero disfrutar al máximo a él le gusta y a mí me gusta más todavía ¿no? entonces sí que se lo hago saber porque le digo cómo me gusta estar contigo cómo me gusta aprender contigo cómo me gusta ir contigo al pádel y a él claro pues lógicamente eso le refuerza y dice oye pues quiero ir con mi madre ¿no? que me siento a gusto y lo paso bien con ella aunque sea mala jugando al pádel bueno voy a abrir de bici que yo ahora voy con el coche cuando salen a entrenar porque no los puedo seguir lo que es claro yo eso sí pero yo claro fíjate me ha gustado la puntualización la teniendo en cuenta pero claro tú me dices ahora el disfrutar de los hijos el tener y esto es por ir varios temas ¿no? como decíamos recursos de educación el tener cosas en común con los hijos ¿no? el poder tener algo que nos acerque a ellos ¿no? cuando vienen cuando vienen los padres a consulta ¿no? y estamos reconduciendo siempre hablo de comunicación ¿no? y siempre bueno lo que suele pasar es que se les interroga a los adolescentes se les interroga ¿qué has hecho? ¿dónde has estado? ¿con quién has estado? y la respuesta la sabemos yo les digo nada por ahí con los colegas te lo sabes cuando les pregunto entonces claro la comunicación es yo a mi hijo hoy ha venido que ha salido y a las nueve ha venido ¿y qué tal ha ido bien? punto yo no le pregunto ya si quiere ya me contará pero ¿de qué hablo con él? de cosas que tenemos en común hoy me ha dicho pues ahora estamos con el con el con el tour ¿no? estamos en el tour y como nos gusta a los dos pues tengo eso en común me ha dicho como yo no he podido porque estaba trabajando ¿quién ha ganado el el sprint? que si venen no sé qué que si se ha ganado el tercero que si tal me ha contado entonces tienes una línea en común y muchas veces solo nos preocupamos por hablar con ellos de los estudios de los amigos y yo también como la empatía es lo que más funciona a mí me gustaría si voy a llegar a mi casa el mismo joven me preguntará ¿qué tal? yo soy profesor por la mañana de trabajo de profesor ¿qué tal ha ido la reunión de departamento? y después en el claustro que habéis hablado oye ¿con quién has ido a desayunar? y luego por la tarde la visita te dirá déjame en paz que vengo de trabajar y nosotros lo que hacemos con los hijos ¿qué tal la clase? no sé qué los deberes los llevaban bien hechos no ¿qué tal ha ido? bien pues ya está y yo siempre digo ¿cuándo son los ejercicios? yo creo que a veces a veces no es no es un interés real yo creo que a veces las preguntas que hacemos son como las que nos hace con todo el amor del mundo la cajera del supermercado ahora ya menos ¿no? pero antes era muy habitual que llegaras al supermercado y te dejaba la cajera hola buenos días ¿qué tal? y tú no le contabas tu vida ¿no? le decías pues mira justo salgo porque es que se me ha quedado el zapato enganchado no sé dónde y te miraba como diciendo que me cuentas tu vida ¿no? es una pregunta pues esto es lo mismo muchas veces a los niños las preguntas que les hacemos es ¿qué tal? y sabemos que el niño va a decir bien ¿dónde has estado? por ahí y luego lo que nos gusta es decir no me cuenta nada claro vamos a empezar por contar nosotros qué es lo que qué es lo que hemos hecho ¿no? jolín qué día he tenido hoy en el trabajo me ha pasado esto me ha pasado lo otro y eso dará pie a que ellos te quieran contar y luego a mí por ejemplo lo que me pasa es que yo no tengo muchas cosas en común con mis hijos porque por ejemplo bueno aparte que ellos son chicos y yo soy chica podríamos tener cosas en común porque yo he sido muy chico toda la vida pero el caso es que no tenemos muchas cosas en común porque les gustan los videojuegos y a mí no me gustan bueno pues yo tengo que fingir que me gustan los videojuegos hoy el mayor me ha dicho me ha enseñado cómo se juega al Minecraft bueno pues la verdad es que le he cogido el gustillo porque es de construir y a mí me encantan las construcciones me ha construido una casa con piscina bueno pues si yo no muestro interés en esto qué es lo que le interesa a mi hijo ahora con su edad que tiene 12 ¿cuándo me voy a interesar por las cosas que a él le gusten? ¿qué voy a esperar? ¿que tenga una conversación de un adulto de 46 que tengo yo? pues eso eso no va a llegar entonces ahora me tengo que interesar por las cosas que a él le interesan que irán cambiando con la edad y así es como consigo hacer una buena conexión con mi hijo y mi hijo podrá decir bueno pues mi madre me escuchaba a mi madre le interesaba lo que yo hacía correcto yo cuando hago los informes de comunicación digo hay que incentivar la comunicación no no interrogar claro yo me ha tocado hablar del Ego Star Wars del Rubio después del Fortnite del Wish Me Too claro esto es importante si nosotros queremos comunicarnos con nuestros hijos tenemos que hablar de las cosas que les interesan a ellos no podemos intentar estar hablando siempre sobre nuestros temas y esto conlleva pues yo de los videojuegos soy inútil he cogido dos veces el mando de la Play mi hijo tiene limitada porque él solo la usa los sábados y domingos una hora y media y tal porque esto es un poco con los límites porque si no esto la verdad es que engancha y me ha dejado alguna vez tal y me pongo enseguida me lo pito me dura a mí un coche o lo que sea 30 segundos no me gustan y no me gustan los videojuegos pero fíjate claro ellos juegan y no los podemos tener desconectados del mundo yo siempre digo tienen que estar un poco en su línea entonces tenemos que hablar de los intereses y yo en la charla explico cuando Barón Rojo que a mí me gusta mucho el rock el heavy tal un grupo de heavy vino a tocar a mi pueblo a Egea de los Caballeros que ahora nos han confinado no sé si lo habéis oído las noticias Egea de mi pueblo nos lo han confinado por las no fiestas menos cuando estoy aquí en las películas y esto ya es algo pues estuvimos en vino Barón Rojo a tocar a Egea y mi padre pobre hombre que le gustaba la J la ópera y la zarzuela para mí me grabaron la cinta de casete la cinta de casete me la grabó un amigo me la dio me la dejó el lunes y hago un paréntesis porque esto también lo cuento en la charla este verano pasado este no lo anterior vino un amigo de mi hijo Egea también de 15 años vinieron iban a correr unas carreras allí y estuvieron en casa y salieron unas cintas de casete y las vieron ¡ay esto! entonces claro les puse tenía un casete las cintas viejas las guardábamos ahí en el garaje ¡ay! ¿cómo pasaba ir de canción? y ahora le decía pues atiento tenías que darle a ver si acababa si no acababa vaya rollo con un boli con un big claro con el boli big y tuve que ir a buscar un boli big y hacer así y se quedaban alucinados o sea que no nos damos cuenta pero ellos viven en otro mundo y nos tenemos que dar cuenta bueno la cuestión es que me grabaron la cinta y yo le pedí a mi padre permiso porque le hacía bici también estudiaba y tal de poder escucharla a la hora de comer la cinta del garón rojo porque claro el sábado venía y en qué cabeza cabe que un adolescente va a ir a un concierto de su grupo favorito sin saberse las canciones eso está prohibido te las tienes que saber entonces mi padre me acuerdo que me dijo bueno vale pero a volumen moderado a volumen brutal que era el título del disco y en mi casa a mediodía durante que en mi casa no se comía ni con tele ni con nada siempre hablábamos y tal se escuchaba Barón Rojo esa semana y mi padre me acuerdo que me entraba el trapo pues estos peludos yo le decía pero una vez que tienen canciones protesta claro eso hay una cosa que mi madre me decía siempre mi padre falleció mi madre me decía de lo que más lo que más contento estaba tu padre siempre era de que tu hermano tú venías incluso ahora y nos íbamos a tomar un café o tal y papá vente con nosotros o con los amigos o venía aquí y tenía una comida con mis alumnos y venía mi padre esa relación es la que a mí me gustaría fomentar con mis hijos y eso se fomenta como bien ha dicho como bien ha dicho Diana escuchando a los hijos teniendo interés por las cosas que les interesan a ellos a mi hijo no le va a interesar lo mismo que a mí y vuelvo a repetir lo que he dicho antes mal y día que tuvieran los interés sería un aburrido no y aparte claro piensa que somos somos de generaciones distintas entonces lógicamente los gustos cambian es lo que tú dices yo crecí oyendo a Julio Iglesias en el coche oyendo la radio que no me gustaba nada viendo partidos de tenis que no me gustaban nada y ahora lo pienso y digo porque no me gustaba con lo divertido que es pues no me gustaba y cuando mi padre ponía política en la tele yo lo llevaba fatal y ahora cuando pongo las noticias mis hijos me dicen quita eso y yo digo pero porque no se interesan las noticias si es donde vivimos es el mundo y se me ha olvidado que cuando yo era pequeña cuando salía gente mayor hablando seria a mí no me gustaba o sea claro tengo que conectar con eso tengo que entender que en unas edades interesan unas cosas y a otras edades interesan otras entonces si quiero acercamiento si quiero poder influir en mi adolescente si quiero saber cuál es su mundo dónde se mete qué está haciendo tengo que poderle escuchar si no me echaré luego las manos a la cabeza y diré le he perdido no sé en qué anda y lo único que haré será quejarme y lo que yo quiero es disfrutar de esta etapa que esta etapa va a pasar que es verdad que cuando estamos metidos nos asusta mucho pero es una etapa que tenemos que pasar que nosotros también hemos pasado y curiosamente se nos olvida entonces cuando llegan a la adolescencia nos entra el miedo empezamos a controlar un montón y lo que se nos olvida es que tenemos que empezar a darles las habilidades que necesitan cuando sean adultos porque en el fondo es como una preparatoria para ser adultos ahora es cuando tengo que negociar con ellos hablar con ellos y sobre todo entender cómo funciona la adolescencia ayer le decía a unos padres en una asesoría esto es muy habitual de los adolescentes yo a mi hijo le digo te subes de la calle a las once y media y nunca se sube a las once y media se sube o a las once y cuarenta y cinco o a las once y cuarto porque es su manera de decir no voy a cumplir las normas bueno yo eso se lo tengo que permitir porque tiene que empezar a transgredir esa norma si estuviéramos hablando de normas que no se pueden transgredir ya pondría un límite con firmeza pero eso me lo puedo permitir con los adolescentes hay que usarlos no es justo porque están en un momento de su vida en donde tienen que cuestionárselo todo es necesario que se lo cuestionen si no como van a desarrollar ese cerebro racional esa corteza de la función ejecutiva tienen que hacerlo ahora y lo van a hacer empezando por quién por los padres ¿por qué? pues porque necesitan separarse de nosotros ¿y cómo se separan de nosotros? sintiendo que son independientes llega un momento en la vida del adolescente que nos mira y nos mira como diciendo yo no soy un niño pero es que no soy un adulto que soy y no saben lo que son entonces si nosotros empezamos con la crítica es que eres un niñato si es que tú no vales sí claro tú vas a saber ahora tú me vas a decir a mí lo que estamos haciendo es o que se rebelen o cargarnos autoestima y no queremos ni lo uno ni lo otro es importante fijaos que bien has dicho que educar es no es hacerle las cosas sino yo cuando me viene un adolescente digo mira tú a tu adolescente no tienes que decir cómo lo tiene que hacer él nosotros tenemos que enseñar a tomar decisiones y se tienen que equivocar claro nosotros tenemos que marcar unos límites claro no dejes claro siempre con la medida ¿no? de acuerdo pero pero educar es darles herramientas para que ellos tomen decisiones no darles las decisiones y muchas veces los padres sobre todo los más sobreprotectores padres o madres lo que intentamos hacer es dirigir y no se tienen que oye ellos tienen que equivocarse y nosotros nuestro trabajo es darles herramientas para que ellos tomen decisiones ¿se van a equivocar? sí muchas veces se equivocaran como nosotros nos equivocamos y nos equivocamos pero al final de lo que van a aprender es de toman esta decisión les ha salido mal ¿eh? lo que no lo que no debo hacer tampoco es ya te dije yo no yo esto ocurre yo a mi hijo a lo mejor a veces me pregunta hacer esto pues yo cariño no lo haría pero decide tú y eso se lo digo muchas veces y bueno lo normal ¿sabéis lo que es? que decida lo contrario si es normal lo raro sería que decidiera lo que le aconseja no además pero cuando viene cuando viene y se ha equivocado o está enfadado porque le ha pasado jamás de los jamás se le se muere decir ya te dije yo no le digo cariño si hubiera tomado la decisión me pasa y estaría como tú esa frase de me sentiría como tú a mí me pasaría yo te entiendo estas frases para un adolescente son imprescindibles para que sintiese además esa frase es una frase como digo yo lapidaria porque es una frase que en realidad lo que hace es cultivar tu ego pero no el de tu hijo tú lo que quieres es que tu hijo tenga un ego y una sana autoestima pero cada vez que decimos te lo dije lo sabía es como que nos ponemos una medallita de al mejor padre o a la mejor madre del año y lo que hacemos con eso es que nuestro hijo no aprenda de la experiencia sino que se quede con lo que le hemos hecho sentir entonces si en ese momento cuando tu hijo ha cometido un error le dices lo sabía deja de aprender y lo que hace es decir soy un idiota como yo no lo vi mi madre si lo ve yo no lo veo yo soy tonto no soy capaz o al revés o se revela y dice que se cree que sabe más que yo pues no es verdad no sabe más que yo entonces pero es que nos pasa con la pareja igual cuando estás discutiendo con tu pareja le dices que me estás contando como si yo no lo supiera y entonces enseguida saltamos y decimos bueno si tú lo sabes todo como tú no te equivocas entonces nos ponemos a la defensiva unos con otros que hacer como gestionarlo como dicen aquí ¿qué opinas de la educación contraria cuando estás separado? entiendo que es lo que digo yo yo voy por una línea y y ah vale vale cuando 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 en pareja no vamos en la misma dirección ¿no? yo siempre digo mira hay una cosa para mí fundamental y es jamás y esto fijaos que jamás es una palabra muy tajante pero nunca se ha de criticar a la otra persona yo la pregunta que me hago que os hago a todos es ¿a vosotros os gusta que hablen mal que hablen mal de vuestro padre o de vuestra madre? ¿a que no? pues cuando vosotros si estéis separados o separadas habláis mal del padre de vuestro hijo de la madre de vuestro hijo es él se siente mal eso lo primero no hablar mal porque yo la empatía lo que voy a repetir es ¿tú qué piensas si hablan mal de tu padre o de tu madre? eso por un lado y por otro lado yo pienso que nosotros hemos de tener claro cada uno de nosotros como personas y sobre todo estamos separados la línea que tenemos de educación de nuestros hijos pero lo que no podemos hacer es bajo mi punto de vista compararnos con el otro ni decir lo que hace el otro animal sino yo en mi casa cariño hago esto actúo así y en casa de papá o de mamá tú tienes que hacer lo que haga el otro pero mantenernos con nuestra línea y no intentar lo ideal sería ir a una pero claro normalmente lo que suele ocurrir en la mayoría de casos claro si nos separamos precisamente porque no tenemos feeling entonces solemos ir pero es no criticar ni juzgar al otro y mantenerte en casa con lo que tú crees entonces además los niños aunque sean pequeños adolescentes lo saben saben claro qué van a hacer en casa de su padre y qué tienen que hacer en casa de su madre si nos mantenemos en nuestra línea lo tienen claro y saben por poner un ejemplo que en casa de mamá no devolverán el móvil por la noche y en casa de papá o al revés me da igual lo tienen que devolver para dormir entonces ellos lo tienen claro y eso no va a generar conflicto el problema es si estoy comparándolo pues tu padre no sé cómo te lo deja o no te lo deja esto es lo peor Sí, es muy complicado y además en situaciones o sea es complicado cuando conviven juntos y cada uno opina de una manera distinta y es complicado cuando hablamos de procesos de separación porque hay situaciones en las que a lo mejor son ideas tan contradictorias que no se pueden mantener por ejemplo yo qué sé el que tu hijo no sé decisiones tipo quiero que vaya a la escuela yo no quiero que vaya quiero yo qué sé vacunarle yo no quiero vacunarle o sea imagínate situaciones así que te digo tan extremas o a mí no me importa que fume pues a mí me da igual no sé te pongo casos así extremos pero fíjate lo que está diciendo cuando decimos muchas veces el estar convencido con el modelo muchas veces a los padres cuando vienen juntos y dicen es que él es muy autoritario es que él es muy estricto yo soy muy estricta y él es muy permisivo yo digo bueno prueba tú a educar como quiere él no, no, no yo no ay entonces ¿por qué él debería educar como quieres tú? entonces hay veces que esto que habíamos dicho antes creemos que estamos en el uso de la razón y no somos capaces de ponernos en la piel del otro quizá ni lo mío es tan bueno ni lo suyo es tan malo entonces hay que acercar posturas porque además tenemos a alguien en medio que depende de nosotros entonces ni es lo tuyo ni es lo mío los dos queremos en realidad la mayoría de los casos queremos lo mismo solo que cada uno lo estamos haciendo de una manera diferente y eso es lo que tenemos que llegar al acuerdo que tenemos que llegar pero sobre todo bajar un poquito el listón por lo que te digo porque muchas veces nos acecamos tanto que esto que estamos diciendo de los niños de escucharles empatizar con ellos se nos olvida hacerlo con la pareja y empezamos a decir cosas como es que ves es que él solo quiere esto es que él le grita es que ella se enfada es que ella no tiene paciencia y decimos bueno prueba en vez de decirle todo lo negativo a buscar las cosas positivas que tiene porque a veces ponemos solo el punto en lo negativo y cuantas más cosas negativas vemos más cosas negativas aparecen pero también cuando viene una asesoría ahora que hago mucho online desde el confinamiento familias suele ocurrir esto y siempre lo que intento es un poco una de las cosas que hago es mediar en intentar explicar y que cada uno sobre todo entender al otro porque si lo entiendes y actuar de modo diferente y entonces muchas veces no entendemos cómo piensa la pareja o cómo actúa o no lo queremos entender entonces a veces solamente yo siempre digo el ponerte en su lugar el decir ponte como él como decías tú piensa no pienses en que él lo tiene que hacer como tú sino tú entiendes tú crees que es capaz yo que sé si es muy autoritario de ceder no entonces vamos a llegar a acuerdos yo siempre digo que los acuerdos para los niños son fundamentales y no es tan malo yo siempre por ejemplo da igual que lleguen a casa por poner un adolescente a las 10 que a las 12 cuando digo da igual es no estemos peleando por eso lo importante es que los dos tengamos claro que al llegar por ejemplo pues hoy vamos a llegar a un acuerdo a las 11 y eso es importante no me tengo que sentir perdido como que he perdido la batalla porque llega a las 11 y yo quería a las 10 ni tampoco que he perdido la batalla sino llegar a un acuerdo porque es lo mejor para niños fíjate que hay un capítulo en el libro hay un capítulo único que hablo de los diferentes tipos de familias porque esto genera mucho separado no separado cuando no vamos a la una el tema de que hemos de ser coherentes que no es tan importante en sí el límite o la norma sea más o menos sino como que los dos fallamos a uno en ello y esto es fundamental a uno entendiendo los diferencias de cada uno tratarme de cuestionar mi educación en positivo con el niño estando el pequeño delante yo tengo que mandar a hacer las cosas sin preguntar y punto según el padre yo no tengo que llegar a acuerdo con un niño qué respuesta pues hay cosas en las que habrá que llegar a acuerdos y cosas no pero la educación en positivo es imprescindible y educación en positivo que lo que hemos dicho al principio no está exento de marcar límites lo que pasa es que la educación en positivo es con el niño y también es con los adultos que viven en la casa entonces me estoy comportando en positivo también con el adulto estoy acordándome que se elogia en público y se critica o se regaña o se corrige en privado porque a lo mejor lo que nos pasa muchas veces es que llegamos a la obra de teatro como digo yo a medias si yo solo conozco una versión de los hechos no puedo tomar una decisión entonces cuando esto ha pasado ¿qué he hecho yo? yo vuelvo a lo mismo de antes tú en la película ¿qué papel tenías? porque tú algo habrás hecho también aquí todos yo muchas veces en casa hay conflicto y mis hijos discuten se enfadan con mi marido yo salgo llego a mitad de la película y lo que veo es que mi marido está enfadado y los niños dicen es que papá no se ha apagado la tele entonces yo llego enfadada y le digo a mi marido ¿tú por qué le apagas la tele? mal o sea mal quiero decir si acabas de llegar no tienes no tienes la versión de los hechos no sabes lo que ha pasado ¿por qué tomas una decisión? ¿por qué te posicionas? escucha que hablen que lo solucionen entre ellos incluso si es cosa de ellos yo no me meto ellos verán y luego después a lo mejor mi marido si viene y me dice pues que mira lo que ha pasado ¿tú qué habrías hecho? y le digo pues mira yo habría hecho esto otro yo a lo mejor no le habría apagado la tele habría hablado con ellos y habría llegado a un acuerdo pero si lo hago delante de los niños le quito autoridad genero un mal rollo entre entre la pareja entonces hay que escuchar todas las las versiones para saber y también una cosa importante cuando se toma una decisión cuando uno de los dos toma una decisión lo que no voy a hacer nunca es desautorizar delante de los niños aunque no nos parezca a veces nos tenemos que morder que digo yo la lengua complicado y tal porque claro si ha tomado una decisión es en el momento aquel momento correcta o incorrecta pero nosotros también entonces lo hacemos a veces correcto o incorrecto en función a lo mejor pues si estamos muy cansados y no sé qué yo lo entiendo pero mira hoy estaban hoy estaban mis hijos hoy estábamos mi marido y yo trabajando y mis hijos estaban en el salón jugando no sé qué y de repente mis hijos juegan muchísimo con Lego y de repente oímos todos los Legos en el suelo y ya mi marido y yo nos hemos llevado las manos a la cabeza y hemos dicho alguien tenía algo construido se le ha caído al suelo y se ha desmontado y entonces lo siguiente que hemos oído es un grito es que tú para qué lo coges y son mis Legos tú para qué coges entonces mi marido se ha levantado así como un toro de miura y yo le he cogido el brazo y le he dicho ¿dónde vas? no intervengo le he dicho ¿te han llamado? ¿te han dicho que vayas? y no voy entonces o es que vas tú y le he dicho bueno espera entonces nos hemos acercado al salón y le he dicho no pero que no te oigan vamos a ver y no hemos tenido que intervenir al final el mayor en este caso que tenía nueve años le ha dicho al pequeño ¿para qué coges mis cosas? no te las voy a volver a dejar el pequeño ha venido llorando se ha metido en la cama ha llorado y cuando se ha calmado le he dicho ¿qué ha pasado cariño? digo es que tú tienes las manos muy pequeñitas y tu hermano no se da cuenta que a veces te cuesta cogerlo digo sabes que él cuando era pequeño se le caían mucho los Legos y su hermano mayor se enfadaba con él se ha ido calmando y ha ido y le ha dicho es que yo tengo las manos pequeñas ya está y lo han solucionado si nosotros llegamos como locos al salón justo cuando le está gritando ¿qué es lo que hace? pues cualquiera de los dos nos habría dicho es que me ha gritado es que me ha roto es que no sé qué hay que saber cuándo intervenir y cuándo no y cómo intervenir y yo pienso también que es muy importante que también muchas veces estamos a la guay cuando hay una discusión y si no llegan a las manos cuando llegan a las manos es una frase si no hay se tiene que solucionar ello si no hay sangre correcto me refiero a que muchas veces intentamos solucionar dejemos que ellos se solucionen y luego la explicación tú has dado una explicación y luego jugarán un juego con los locos juntos a lo mejor mañana jugarán todo el rato yo por ir acabando que hayamos una orilla sí que hay una pregunta que dice Sonia dice cuando no te gustan sus amigos ¿qué hacer? yo siempre digo mira los amigos los escogen ellos entonces nosotros no podemos lo que no debemos hacer nunca no podemos lo que no debemos hacer nunca es primero criticar a los amigos o sea decirles que son malos prohibirles que vayan con ellos porque se van a cerrar el mal sino sencillamente es cuando llegan a la adolescencia preadolescencia normalmente hay cambio de amigos y se empiezan a juntar con chicos o chicas que son afines a sus gustos por lo que sea entonces si no nos gustan por algo se lo podemos decir decir mira a mí no me gustan tus amigos pero él en la hora que salga ha de decidir con quién va él o ella para mí eso es muy importante pero luego plantearnos claro yo no sé qué tipo qué quiere decir que no nos gustan sus amigos y tal pero si son si nos vamos a casos extremos en los que los amigos están haciendo yo qué sé incitándole a consumir o incitándole a otras cosas entonces hay que hay un problema y hay que solucionar de otro modo pero si no te gustan por otras cosas es esto decírselo pero no criticarle ni prohibirle porque si no además fíjate hay una cosa que ocurre con el tema de los amigos que es muy importante y es que cuando llegan a la adolescencia y esto lo hemos oído en muchos sitios los amigos se convierten en su punto de referencia es donde ellos acuden a buscar información y tú pasas a un segundo plano pero es que además ocurre que cuando llegan a la adolescencia empiezan a tener gustos de música empiezan a tener amigos y si nosotros criticamos eso ellos sienten una herida en su autoestima y de hecho se nota muchísimo cuando les estamos diciendo ese no me gusta ese no sé qué algunos hasta lloran otros se rebelan diciendo pues tú que sabrás a saber tú pues tú no tendrías amigos o sea se ponen a la defensiva y otros se sienten muy mal porque están construyendo su autoestima y la están construyendo con los gustos que tienen y eso incluye los amigos que eligen entonces piensan que no valen piensan que no lo están haciendo bien entonces lo que tú has dicho es yo te dejo tú tienes tus amigos tú los eliges yo puedo tener mi opinión y puedo decir uy vaya este amigo tuyo que fíjate cuántas palabrotas dice por ejemplo qué manera tiene de expresarse a ti eso cómo te hace sentir entonces doy pie a que él me dé una conversación y que me acabe diciendo pues la verdad es que no me gusta ¿no? o esto no me convence y sí que habrá situaciones en las que a lo mejor tengamos que intervenir y le digamos a nuestro hijo cariño yo te tengo que educar y en el momento en que no te puedo educar que es permitirte que tengas esos amigos te tengo que cuidar y ahora te tengo que cuidar y no te voy a dejar ir con esos amigos porque no es una buena influencia tú ahora no lo ves yo le entiendo que estés enfadado y yo no te puedo dejar porque mi labor como madre es cuidarte yo eso lo he tenido que hacer quiero decir y mi hijo todavía el mayor todavía es pequeño pero ha habido ocasiones han ido en el coche y se han quitado el cinturón de seguridad y le he dicho entiendo que necesitas ir libre porque te aprieta y yo te tengo que cuidar y ahora no te voy a educar no te voy a dar una charla de educación vial ni nada te voy a poner el cinturón de seguridad y no hay más que hablar pues esto es un poco lo mismo los amigos yo los respeto pero lógicamente habrá situaciones en las que le tenga que cuidar y le tenga que proteger si hay amigos claro yo por ejemplo cuando la familia viene con problemas ya claro los amigos suelen ser colegas de consumo o gente que entonces tenemos que buscar que a veces es complicado sobre todo cuando los adolescentes estamos hablando de 14, 15, 16 para arriba que ya es muy complicado pero cuando a veces no nos gustan los amigos por ejemplo yo a mi hijo le digo unas cosas él va con algún amigo y algún amigo pues dice para brotar y a lo mejor viene y digo cariño mira con tus amigos tú tienes tu vocabulario tú ya sabes cómo has de respetar a los adultos entre ellos pero para brotar no se pueden vivir en casa esto es un tema otro tema que le digo es por ejemplo que como te he dicho hay algún amigo que no me gusta por circunstancias le digo mira pues a mí este no me gusta tú cuando vas por ahí tú decides y tal pero pero claro yo pienso que si tenemos una si nuestro hijo tiene una buena autoestima está bien estudiado y tal vas a coger amigos un poco en línea con lo que hay con lo que nosotros con nuestros más o menos nuestros valores creencias el problema vuelvo a repetir cuando hay problemas de conducta cuando están en rebeldía cuando no hay conexión con los padres sí que claro se no saben cómo destacar porque la autoestima muy baja el problema que no saben cómo destacar si no hacen las cosas bien nosotros los padres y los demás nos encargamos de recordarles que no las hacen bien y machacarles más todavía la autoestima claro ellos tienen que destacar de algún modo ¿cómo? por ejemplo en un instituto haciéndose los malotes faltando quedando ya de adolescencia claro ¿con quién se juntan? con los que le rellen las gracias ¿con quién? con los que se encuentran como ellos se encuentran como ellos emocionalmente no son diferentes y no nos gusta que vaya con ellos pero nos hemos de plantear ¿por qué escogen esos amigos? yo siempre lo digo cuando tú cuando hay un mail que tengo guardado con mucho cariño de una familia ¿no? que y fíjate un poco cuando tú cambias una conducta de un chico o de una chica lo voy a leer porque además es muy corto pero es es de los padres de una niña aquí que dice buenas Francisco este fin de semana le hemos hecho el test de drogas y buenas noticias ha dado negativo de marihuana ¿no? la niña dejó de consumir porque se empezó a encontrar bien con los padres después de llevar tiempo y tal dice ella se puso muy contenta y nosotros también la felicitamos su actitud esta semana se ha cambiado mucho está contenta y dice que se siente feliz hablando con su madre le dijo que con las amistades de antes no se siente bien o que siempre están de malos rollos o con problemas e incluso este fin de semana ha ido al cumple de un compañero de clase que ella dice que es un feliz ¿qué quiere decir esto? cuando ella se siente feliz cuando ella se empieza a encontrar bien cuando nosotros hemos trabajado porque los padres han trabajado en su autoestima han puesto límites se han comunicado con ella ella ya no va con esos amigos que están de malos rollos ¿por qué va con estos hermanos rollos? porque estaba como ellos se sentía como ellos y yo siempre digo a los padres cuando tu hijo o tu hija va con unos amigos que están en este aspecto con una línea muy radical hacia lo malo te has de plantear por qué va con ellos y yo a los padres les digo cuando vienen así en tono un poco como te he dicho muy coloquial y tu hijo ¿qué pinta con los que van a la biblioteca? son unos frikis y se va a burlar cuando el hijo está ¿no? lo que tenemos que hacer es que él mejore la autoestima que mejoremos la comunicación que tal para que la hora de escoger amigos esté más a gusto yo si te parece Diana llevamos una orilla comenta algo de los amigos si te parece y nada lo que iba a comentar es que ¿eh? que estaría hablando toda la noche contigo que me están cantando sí yo tengo que decirte que estaba muy a gusto también o sea que me ha gustado mucho me ha dado pena que a lo mejor se han quedado preguntas sin contestar y me da cosilla por la gente que haya hecho preguntas y que haya estado viendo que no hayamos podido contestar sus preguntas con respecto a lo que has dicho de los amigos lo que nos ocurre a los padres es que cuando no nos gustan los amigos que tienen nos cerramos en banda y lo que les decimos es con ese no vas a ese no lo traigas a casa y yo creo que es un error porque si si le decimos eso a nuestro hijo eso no quiere decir que no vaya a ir con ellos lo que quiere decir es que va a ir y no nos vamos a enterar entonces si tiene un amigo que no te gusta tráetelo a casa o sea en vez de que tu hijo vaya a la suya que venga a la tuya y yo de hecho he visto muchas veces y muchas familias que me han dicho es que en cuanto ha venido hasta mi hijo ha empezado a darse cuenta de cosas que no le gustaba al amigo entonces en ese sentido yo creo que dicen que ser adolescente es difícil pero lo más difícil es ser padres de adolescentes sobre todo hoy porque nos toca estar preparados y nos toca ir como si dijéramos un pasito por delante entonces no olvidemos lo que decíamos antes que yo soy el adulto entonces yo soy el que tengo que saber lo que tengo que decirle a mi hijo para saber cómo influenciarle es decir si tiene amigos que no me gustan no le voy a decir tus amigos no me gustan lo que haré será decirle ah ya has hecho eso con tu amigo y qué tal ah fíjate oye pues qué bien eso de que quedes con alguien y no aparezca a ti eso que te parece tú solo harías a alguien y entonces que él te pueda decir pues la verdad es que no nos ha gustado la verdad es que los demás hemos dicho que eso no estaba bien y que él vaya cogiendo sus propias sus propias decisiones porque esto que has dicho tú antes pasa mucho en la adolescencia el adolescente prefiere equivocarse con una decisión que él haya tomado a acertar con una que has tomado tú porque está en ese momento precisamente de separarse entonces tiene que dejar claro que él toma decisiones y ya se hace cargo de sus errores pero no va a aceptar las que tú tomes y esto pasa igual con los amigos yo de los amigos para ellos es sagrado es sagrado yo para ellos lo primero de todo son sus amigos y sobre todo como estemos como critiquemos y demás se va a venir más a ellos lo que dices tú de que venga a casa si mira hace poco una familia que me vino me decía fíjate ha venido el amigo a casa de tal entonces mi hijo ya no ha querido que venga más porque se ha sentado en el sofá y me ha pedido a mí a su madre que le sirviera no sé qué y tal y claro entonces el chico se quedó sorprendido de la actitud del amigo en casa entonces lo que ocurre es que claro fíjate yo tengo quizá una versión un poco que a veces se me va un poco a los conflictos porque a mí me vienen todas familias con conflictos entonces a veces sí que es verdad que los amigos con los que se juntan cuidado hay chicos y chicas que y por allá había una madre y una mamá y tal que está escuchando que la tuve que la marinera con quien se juntaba entonces sí que es verdad que a veces claro a esa gente no la puedes traer a según quien no puedes traer a casa si los amigos no te gustan claro a eso me refería de que hay amigos lo primero tengo que saber cómo son sus amigos y para saberlo tengo que conocerlos y lo segundo habrá situaciones en las que tendré que cuidar a mi hijo y tendré que poner distancia y entonces diré cariño este amigo sé que a ti te gusta mucho y te digo que no puede ser y pondré los límites y las normas que tenga que poner y las medidas que tenga que poner sobre todo si estoy viendo pues eso que estamos diciendo conductas de consumo de violencia y las hay y hay familias que de verdad que lo pasan fatal sobre todo allá de estas edades pero bueno esperemos que estos directos estos y otros muchos que hay pues sirvan para cuando sean pequeños para que oye que habléis muchos que marquéis límite que los escuchéis ¿no? que tengáis una buena relación con ellos para que a la hora de escoger amigos que sepan los amigos que escoger ¿no? y sobre todo pues claro sobre todo lo que decimos porque es que los padres no nos ha enseñado nadie a ser padres y a ser padres de hoy menos con lo cual pues todo lo que pueda ser de ayuda pues bienvenido sea pues oye Diana muchas gracias buenas noches seguimos en contacto y haremos otro directo si te apetece otro día encantada cuando tú quieras muchísimas gracias a todos los que se han unido muchas gracias gracias